Se desgrana la mazorca de Lorenzo Córdoba. Hoy platicaremos que surgen testigos quienes confirman que al estar trabajando en el INE veían cómo Lorenzo Córdoba se hinchaba las bolsas de dinero que era destinado o debía de ser destinado para las elecciones. Pero cómo era posible toda esta corruptela en este interesante video. Vamos a ver las diferentes irregularidades que han cometido este par de bribones, Edmundo Jacobo, el secretario del INE y Lencho Córdoba. Vamos a ver este interesante video de lo reportado en la jornada, pero también cómo el desgraciado Lencho ha chupado al erario más de 60 millones de pesos. Pero, ¿qué es lo que debemos de saber todos los mexicanos? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nupal Times. Soy Saúl Soltero. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nupal Times? El día de hoy tenemos un interesante video. Y es que, como ven en pantalla, surgen decenas de testigos que se atrevieron a alzar la voz en contra de Lencho Córdoba. Trabajadores del INE denuncian cómo Lorenzo se llenaba las manos con dinero que era para organizar elecciones. A casi tres semanas de dejar su cargo, Lencho y Ciro siguen ocultando el fideicomiso con más de mil millones de pesos con el que se quieren retirar del INE. Pero, ¿qué es lo que está detrás? Vean familia con atención. Y es que La Jornada publicaba una encuesta en donde mucho ojo. Enrique Galván Ochoa mencionaba lo siguiente. Cómo han salido testimonios de ojo, por ejemplo, de usuarios. Tal es el caso de Lidia Ugalde de Veracruz, quien decía. Trabajé en el INE y vi, y lo que vi es que hay corrupción por donde mires. A veces a simple vista, desde cargos operativos hasta los más altos. Y es que, ojo, no solamente es una ciudadana valiente que está dando su nombre y su apellido para decir que había corruptela a la vía. Algo muy interesante es cómo los mexicanos están exigiendo que se haga justicia y que ya incluso algunos líderes partidistas, por ejemplo, Mario Delgado, ha salido a decir, Lencho Córdoba le ha costado alrededor de 61 millones de pesos al erario. Y pues esto simplemente está perjudicando al país. Miren, decía, el líder de Morena pidió que se transparente la liquidación del funcionario. Y es que mucho ojo, familia, amparados en la autonomía del INE, en qué es independiente, qué es autónomo, están valiéndose para hacer muchas marrulladas. Miren, ahí ya se vio una cajita de tequila que me sobró. Si gustan, ahí un día de estos no los echamos, familia. Pero bueno, antes de forma, antes vamos a abordar este tema que hice. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lencho Córdoba, le ha costado alrededor de 61 millones de pesos al erario federal. Tras reiterar que es necesario que Córdoba vianelo debe publicar el monto que recibirá de liquidación. Delgado Carrillo explicó que, de acuerdo con cifras de la Cámara de Diputados, a lo largo de estos casi 13 años, el consejero expresidente o el consejero presidente todavía ha ganado en términos brutos 60 millones 962 mil pesos. Un dineral definitivamente, un abuso, un robo casi casi en despoblado. Pues vaya, es lamentable. Pero mucho ojo, familia, ¿por qué quiere mantener en lo oscuro la cifra? ¿Por qué se le va a caer su teatrito y su mentira de que Morena queremos desmantelar al INE? Porque precisamente ese era el corazón de la reforma electoral del presidente López Obrador. Tener un INE más eficiente, que le costara menos a los mexicanos, el que ya no hubiera excesos, abusos, lujos ni privilegios. Y es que, ojo, ha sido un descaro el que ha cometido el desgraciado de Lencho Córdoba amparándose de que es un perseguido político, usando la misma estrategia prianista, en donde, ojo, lo que está detrás es que este desgraciado de Lencho Córdoba ha utilizado el INE como una plataforma política. Aquí lo decía la propia Sabina Berman. Vean, familia, es muy, muy interesante lo señalado. Sí pedir que hablemos de Lorenzo Córdoba y de Claudio X. González. A mí sí me preocupa haber utilizado al INE como un trampolín político. Me parece preocupante que un funcionario público haga una campaña preelectoral a través del INE. Para mí el mayor reproche hacia Lorenzo Córdoba es que convierte al INE en un contrapeso de poder, frente a la debilidad de la oposición. Sí. Guau, 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 lo decían claramente. Nos parece muy, muy interesante, ojo, poner en relieve que hay un enorme abuso, un enorme robo. Y aquí claramente, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, se puede ver cómo ha sido muchísimo, muchísimo, cómo ha encajado el colmillo, el desgraciado, el encho Córdoba y sus cómplices, Ciro Murayama y ahora Edmundo Jacobo, que quienes han estado manejando la caja chica, de ojo, no son dos ni tres pesos. Ha sido un fideicomiso de más de mil millones de pesos. Se me hacía muy interesante como el propio Dan Augusto vería, exigía que se transparentaran estos fideicomisos truculentos que tienen el desgraciado de Lencho Córdoba y Edmundo Jacobo en sus manos. Es que esta información sea pública, que se transparente, que los mexicanos puedan finalmente conocer el monto de los multimillonarios recursos que tienen en su guardadito hoy el señor Córdoba y el señor Jacobo, que eran los que manejaban los recursos del Instituto Electoral. Así lo decía, así lo expresaba. Y es que se han estado dando a conocer muchas injusticias en donde uno dice, híjole, están estos de plano demasiado corruptos. Ahora nos dábamos cuenta que restituyeron a Edmundo Jacobo en el INE. Fue precisamente un tribunal administrativo que le dice, órale, usted se va a quedar un tiempo más y pues vaya al mero estilo porfiriato, justo como lo denunciaba López Obrador, que es muy, muy lamentable y desafortunado este hecho. Vean nada más. Y no se toca, ¿cómo se llama? El Jacobo, que ya consiguió un amparo. Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir Porfirito. ¿Cómo no lo van a amparar si los jueces, los magistrados, los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones? ¿Y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también? Para seguir cobrando sueldos elevadísimos. Lamentable y desafortunado. Claro que sí. De ahí la importancia, mis queridos Nopal Rays y Nopal Sisters, de que se aplique de una vez por todas esta reforma o este plan B electoral para tener un INE más eficiente. Sabemos que hay muchas piedritas en el camino. Aparte el propio Poder Judicial, como ya lo estamos viendo. Sin embargo, tarde que temprano la justicia va a darse, va a llegar. Por eso estaremos muy, muy al pendiente para estarles informando, porque afortunadamente están saliendo muchos mexicanos valientes que están dando su testimonio de toda esta pudrición que debe tener consecuencias y debemos mandar al basurero de la historia a estos rufianes. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Nos vemos todos los días y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! ¡Tómala! El presidente de Argentina dejó humillada a la oposición. Reconoce el grandioso trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos. Bienvenidos a... Bienvenidos a...